Y ahora el grupo Sudamérica te invita a gozar con su tumba la chola Vacila, conmigo, que rico Vacila, conmigo, que rico Esta es una parranda chola que vas a vacilar Con charango que no hay tambora, zampoña sin timbal Este es el ritmo tumba chola que te va a divertir Y lo que te canto ahora lo tienes que seguir Y mueve la cabeza, y mueve la cabeza Y mueve la cintura, y mueve la cintura Y tumba la chola, y tumba la chola Y dale un besito, y dale un besito Patita, chochera, cuñao Carreta, caucita, lobo Y dale un besito Este es una parranda chola que vas a vacilar Con charango que no hay tambora, zampoña sin timbal Este es el ritmo tumba chola que te va a divertir Y lo que te canto ahora lo tienes que seguir Y todo con las palmas, y todo con las palmas Y todo para abajo, y todo para abajo Y ahora para arriba, y ahora para arriba Y cuenten hasta ocho, y cuenten hasta ocho ¡Se acaba! ¡No vamos! ¡Qué pena! ¡Se acaba! ¡No vamos! ¡Qué pena! Y ahora, para que se siga vacilando Todo el mundo al suelo Al suelo, al suelo, al suelo Al suelo, al suelo, al suelo ¡Ey!